Vamos a construirle a una niña su casa de madera que está, la vamos a llevar a blog. La casa quiero verla. La casa quiero verla. La casa quiero verla. La casa quiero verla. Así que bendecimos la vida de cada uno de los que bendijieron con sus ofrendas, con sus semillas, que oraron, que aportaron, que construyeron. Un fuerte aplauso a todos los que hicieron un grano de arena, aleluya, en la construcción de esta hermosa casa porque quedó bella. Hacer un techo para alguien significa cobertura, significa protección. Y quizá ella ya tenía su casa, pero ahora mismo tiene una casa que está fundamentada sobre la roca. Una casa que quizá puede venir cualquier tormenta y no se caerá. Pero no se va a caer. ¿Tú sabes por qué? Porque está fundamentada sobre oraciones que fueron hechas para que este sueño se hiciera realidad. Fue fundamentada con amor. Por eso es que te digo que cuando yo vivía aquí en la República Dominicana no tenía la comodidad que Giri va a tener ahora. Porque está fundamentada, fue fundamentada con amor. Cada persona que vino y sembró aquí en este lugar fundamentó con amor. Cada persona que me entregaba una sábana me la daba con amor para cubrir a esa niña, para cubrir la familia completa. Y lo más lindo de esto que no se está haciendo simplemente por Giri, se está haciendo por sus hermanos también. Se está haciendo para cubrirlo a ellos. Y la casa representa a Cristo. La casa, el hogar representa a Cristo. Porque ellas van a hacer cobertura. Ellas están dentro de la cobertura, dentro de donde si llueve no se van a mojar. Dentro de un hogar donde no van a tener que dormir en el piso. Van a tener una cama. Van a tener una sábana que la rope. Tienen una estufa, una nevera, donde poner sus alimentos. Hay muchas personas que no se pueden dar ese lujo. Y yo te voy a decir algo. Hoy, hoy, yo me comprometo con Dios a poder ayudar a aquellos que estaban como Giri. Hoy no comprometemos con Dios. Yo no sé tú, pero yo siento el respaldo de Dios en este cierre de esta casa, en este entreno de esta casa. Porque yo siento como que abrimos un portal en el mundo espiritual. Se abrió un portal para la hora novena, en aquí, más allá, en el mundo espiritual. Quizás tú no me entiendes, pero los que están aquí del equipo, se abrió un portal en el mundo espiritual para nosotros. Para los que colaboramos en la hora novena. Porque así como tú sembraste para alguien, tú dirás, yo no tengo una casa como la tiene Giri. Pero Dios abrió este portal a tu favor. Todo lo que te está oprimiendo se va porque Jesús llegó a tiempo. Llegó, ay, llegó Jesús a este lugar, llegó Jesús a este lugar. Llegó Jesús a sanar, a libertar, a llevarse toda carga. Dios mío, Padre amado, tú eres sana en el nombre de Jesús. Tu corazón es limpio para adorar a Dios. Y yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no soy quien para tirarle los trapos a nadie. Pero hoy yo quiero que Dios restaure esta familia. Yo sé que quizás no va a estar juntos, pero yo quiero que Dios restaure el corazón. Porque en este caso los hijos somos, ay Dios mío, los hijos somos los que sufrimos. Y yo sé que eso será una bendición. Ellos crecerle al lado de su madre. Que usted pueda venir, estar con ellos. Por lo menos que ellos lo vean. Porque yo no la vi hasta que era grande. Yo la vi después que era un hombre y se me hacía difícil decirle, mami. Aún se me hace difícil decirle, mami, te quiero, te amo, porque no la vi. Y esto que se rompió hoy, yo sé que no hay nada ni nadie que va a detener la mano de Dios. Y así como se rompió en este hogar, se va a romper en este sector por completo. El amor del Padre entró a este lugar y va a romper en este sector por completo. Yo quiero dar la oportunidad a ella, públicamente, de que ella exprese su perdón a sus hijos y al papá de sus hijos. Y lo mismo vamos a hacer con papo. Para que esto quede sellado y se cierre completamente. No estamos pidiendo que vuelvan. Sino que aquí comience un perdón genuino. Donde ella tenga la libertad de venir a ver a sus hijos. Con libertad, sin restricción. Sin que la juzguen. Sin que la persigan. Aquí, alante de todo, presenciar. Te pido a ti, papo, y a mis hijos, que me perdonen. Que me perdonen. Gloria a Dios. Y que me den la oportunidad de yo estar ahí con mis hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero comenzar contigo. ¿Tú perdonas a tu mamá? La perdón. ¿Qué? La perdón. La perdón. Mírala. Mírala a ella. Díselo. Díselo. Yo le pido perdón a todas a ella por todo lo que ha pasado. Le puedo dar un abrazo. O te afecta. No me afecta. O dale un abrazo. Hasta que yo te viva, yo la perdono. ¿Puede abrazar? Vamos. Sí, yo la perdono. Sí, yo la perdono. Yo nunca he tenido nada con ella. Gracias a Dios. Puedo abrazar. Lo mío, yo quiero que ella se ensala más por sus hijos, Dios amado. Que serán los afectados en el mañana, Dios. Vamos, ahora no veras. Necesito que abracen el texto. Tómese en tu cara a alguien. Y hagan un pasaje. Crean que son sus hijos los que están sufriendo. Piensen en sus hijos. Y que cuando un niño crece con algo dentro del corazón, es difícil que salen. Pero yo sé que Jesús hoy llegó a este lugar para salvar. Para restaurar el Dios que yo me lo he dado. Para restaurar el Dios que yo me lo he dado.